Algebra de Baldor, descomposición factorial, caso 7, trinomio de la forma ax² más bx más c, ejercicio 100.1, numeral 7 El ejercicio 101 trata de factorar trinomios de esta forma, pero son trinomios especiales Este es el procedimiento que se debe seguir para factorar este tipo de trinomios Haga una pausa en el video y lea cuidadosamente cada uno de los pasos Factorar, aquí tenemos este trinomio 12 menos 7x menos 10x al cuadrado Vamos a escribirlo de la forma requerida Esto es, primero escribimos el término en x a la 2 Esto es menos 10x a la 2 Luego el término en x a la 1 Menos 7x a la 1 Y por último el 12 El coeficiente de x a la 2 debe de ser positivo Entonces previamente factorizamos por menos 1 Entonces escribimos menos 10x a la 2 Hay que cambiarle el signo a todos los términos dentro del paréntesis Menos 12 Ahora multipliquemos cada uno de los términos de este trinomio por el coeficiente de x a la 2 Esto es por 10 Y a su vez dividimos por ese 10 Para compensar Pero dejamos aquí esto de forma indicada El producto aquí 10 por 10x a la 2 Da 100x a la 2 Y se puede escribir Y se puede escribir Como 10x Esto elevado al cuadrado Más Ese también lo multiplicamos por 10 y lo escribimos 7 Por 10x Al hacer esto lo que se busca es que en el segundo término Aparezca un factor que sea la raíz cuadrada del primer término Y el 12 también lo multiplicamos por 10 y me da menos 120 Y ya procedemos A factorizar Como si fuera de la forma E x a la 2 Más 7x Menos 120 Entonces Abrimos los dos paréntesis En la parte izquierda de cada uno de ellos Vamos a escribir la raíz cuadrada del primer término Esto es 10x Ahora escribimos los signos que van a separar los términos dentro de cada paréntesis En el primer paréntesis Más El signo que separa los términos en el segundo paréntesis Se obtiene al multiplicar el signo del segundo por el del tercero Más por menos Menos Dieron signos distintos Entonces nosotros buscamos dos números Cuya diferencia sea 7 Y el producto 120 Para facilitar el hallazgo de estos números Descomponemos 120 en sus factores primos Este número es par Por lo tanto se le puede sacar mitad Se comienza por la izquierda Mitad de 12 es 6 Mitad de 0 es 0 Otra vez mitad Mitad de 6 es 3 Mitad de 0 es 0 Mitad de 3 es 1 Mitad aproximada Llevo 1 Mitad de 10 es 5 Este tiene tercera Tercera de 15 es 5 Y quinta de 5 es 1 Todos estos números Producen 120 Vamos a buscar aquellos Donde la diferencia sea 7 Asociemos estos 3 Y estos dos últimos 2 por 2 es 4 Por 2 es 8 3 por 5 es 15 15 por 8 es 120 Y 15 menos 8 Es igual a 7 Esos son los números buscados Escribimos el mayor de ellos En el primer paréntesis Y el otro En el segundo paréntesis Ahora hay que buscar la manera De deshacernos de este denominador 10 Siempre es posible hacerlo El factor común El factor común aquí En el primer paréntesis Es 5 Entonces factorizamos por 5 10x dividido por 5 da 2x Más 15 dividido por 5 da 3 Este de aquí lo vamos a factorizar Con signo y todo El factor común de los números Es el 2 Y con el signo Vamos a hacer con menos 2 Yo lo hago de esta manera Para que no aparezca ya Este signo menos Entonces factorizo por menos 2 Por este menos da más Y aquí escribo 2 Y en este paréntesis Escribo el resultado De dividir cada término Por el factor común Esto es por menos 2 Menos 8 Dividido por menos 2 Da más 4 10x dividido por menos 2 Da menos 5x Escribo primero el positivo Y luego el negativo Sobre 10 Estos dos al multiplicarlos Dan 10 Entonces se pueden cancelar Con este de aquí abajo Y se obtiene 2x más 3 Por 4 Menos 5x Y esta es la forma factorizada De este trinomio Para aquellas personas interesadas En recibir clases de matemáticas online Sobre este tema U otros temas de matemáticas Me pueden contactar Por alguno de estos medios Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender